Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demet Özdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kandiaman que trabajé solo con Demet en cambio debe trabajar con Francesca cuando cambiando su belleza demostraría que sabe trabajar con todos ellos sin fosilizarse con la persona que como personaje solo actúa como un ser amado de otros ejemplos de cómo uno puede amar a los demás, y así no se aburriría con las mismas parejas. El símbolo sexual Kandiaman y el descubrimiento de su vida anterior. Su trabajo anterior te sorprenderá. Nacido en Estambul en 1989, Kandiaman es un actor que enloquece al mundo entero. Llega a Italia en 2019 con la serie Bittersweet Love Material, en la que interpreta a la dura emprendedora Ferit Aslan, que poco a poco se derrite gracias al encuentro con su chef personal, interpretado por Ofge Gurel. Los próximos dos años nos traen los veranos de Edrimet. Esta es la verdadera serie que lo enamorará en nuestro país. Una serie desenfadada y desenfadada que trata el tema del amor, aunque sea con ironía, pero aún así se sumerge en los sueños, ahondando en la segunda temporada. Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, quien la acompañará en este viaje. Kandiaman interpreta al fotógrafo Kand, que dirige un negocio familiar de publicidad. En 2021 el señor Ron Lezionid Amor se emite en nuestras redes de Mediaset. Desafortunadamente la serie no tuvo mucho éxito en Turquía, y esta situación llegó a los productores a completarla en 14 episodios. En 2022 Kandiaman llega a Canal 5 en horario de máxima audiencia como protagonista de Viola Comeil Mare junto a Francesca Chiyemi. El dúo colaboró previamente en el set de 6 Goz El Pus hace un año. La carrera de Kandiaman está llena de éxitos tanto en Italia como en Turquía. El hombre también está muy interesado en el trabajo social, con organizaciones benéficas que ponen a los niños primero. Entonces, ¿qué hizo Kandiaman antes de convertirse en actor? Sí, su viaje lo llevó inicialmente a otro destino. Kandiaman y sus trabajos anteriores hermoso, majestuoso, un dios griego. Kandiaman ha cautivado a todos nuestros espectadores, pero nadie esperaba que su profesión fuera tan diferente antes de convertirse en actor. Además de ser bella, la gente también le da mucha importancia a la cultura. De hecho, es licenciado en Derecho y se ha convertido en abogado especialista en Derecho Tributario, Kandiaman, que ha comenzado a tomar lecciones de locución para revelar mejor los casos judiciales, se da cuenta de que su camino debe desviarse de otro camino. Aunque le apasiona ser abogada, su sueño secreto siempre ha sido convertirse en actriz. Sin embargo, se sentía actuando en su sangre, y quería apostar por dedicarse a este proyecto. En Italia se le quiere mucho, porque es, además de muy buen y fabuloso actor, una persona excepcional, especial, perfecta en todo, de lo grande y de alma pura, porque es realmente grande, en todo lo que hace. Siempre puedes ser tú mismo y nunca cambiar, para complacer a los demás, que finalmente deben entender cómo eres realmente y qué puedes hacer, gracias a tu voluntad, a tu saber administrar todo. Muy buenas puedes, estoy muy orgulloso de ti. No es del todo correcto lo que dices, y mucho menos según mi punto de vista, ayudas aconsejándole a. Todo lo que dices de Jan, un culto, guapo, buen actor, es fantástico, pero los que le seguimos queremos ver nuevos proyectos. Felicitaciones por tu química, es maravillosa. Creo que esta reunión con los fanáticos es un poco excesiva, es aburrido ver lo mismo. Aprecio su trabajo y lo admiro por ser ambicioso, pero tiene que registrar algo para que podamos seguir adelante. Debería elegir a la actriz con la que trabajar, pero aparentemente Demet Özdemir le convenía porque se hizo un nombre con ella. Amo a Can como actor pero me cansó con Demet Özdemir, buena actriz que crees? Ozge Gurel, que es adorable, también le quedaba bien. Es el hombre, actor, actor más increíble, amado por todo el mundo. Su aura, su química y su ser asombroso, amable y amado, ama a jóvenes o adultos. Es amable y su inteligencia y coeficiente intelectual son altos. Los que hablan mal de él son los fans falsos, y no los que están con él para bien o para mal, todavía lo asocian con Demet o Francesca, pero él sabe lo que quiere y lo que hace, su carrera es increíble. Dios le ha dado todo lo que tiene que te sientas bien, amado, puede que Can Yaman Italia sea hermosa, te da todo, pero te lleva todo a distancia, es cierto que es una ciudad más suave, con menos reglas y menos sacrificios en el trabajo, eres especial, único, inimitable, pero no son todos rosis. Siendo famosos es el precio que pagas. De las personas que te quieren, y te siguen queriendo, de las que te ayudaron a ser el hombre maravilloso que eres, los amigos, la escuela, el deporte, el trabajo, los sacrificios, aunque te lastimen donde hay amor hay perdón. Estoy de acuerdo con lo que escucho ahora, todas las cosas maravillosas. Siento que las palabras que está diciendo, esto que está hablando, son todas las palabras que escribí, excepto la historia de Demetrov Demir, no creo que lo que dice la voz. Con creo que Can Yaman no tiene éxito para Demetrov Demir. Semáis y sonó presi con una chimica pacesca ma Can Yaman y con acento grave cuelo che tiraba fuori un fascino pacesco y con acento grave tutti guardaban o Can Yaman. Se permite era yanche era veramente espectacular e perque leis arabe y amale avevano dato dele sin a volte tropo da bambina, e con acento grave vero che voleva noche Demetrov Demir fosse una ragaza ingenua pero a volte lan no fato feranche la parte che a corte sembraba deficiente, yo me referisco a Demetrov Demir mal a parte che a corte di avevano ese innato. Desde palabras sobre Can Yaman como actor. Si hay algún director al que no le guste como trabaja Can Yaman. O lo corrompe la gente celosa de un actor real que te hace experimentar emociones fuertes es hermoso, Turquía no entiende que están perdiendo un gran talento él sobre todo tiene una persona humana real muy inteligente y como actor es extraordinario. Si yo fuera el aporte de Can Yaman pensé a mis padres que hicieron mi vida pero no me importaba más que Estambul por como eran ignorantes malos pero más envidiosos de todo esto es como creo que soy bien llamados turcos. He estado en Turquia eres muy diferente a Italia hasta Grecia es molesto con sonrisas alusivas. Que suerte era un bautismo y salimos al quinto día. Yo he con acento grave obvioche ni Turquia non saranno tutti cosima il parlare con acento grave troppo duro e con acento grave poi non mi piave la ditatura le legis trame, io amo la mia Italia la mia libertà respetando il nostro governo libero e con acento grave la nostra lingua quando parli e con acento grave piese a leggera e con acento grave le persone che ti acetano se sei respetuoso con le nostre legis e il benvenuto. Ma se cosi non fosie con acento grave melioche vai via con le tuégan bese voi viver e con mi voi tu resta al tuo paese di origine senza gate daniai monumenti storici in Italia come l'artare della partita. Mi gran Italia son los italianos con un gran corazón para quien lo merece. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Adiós.